Como veis, los actores músicos cantan, tocan instrumentos, se convierten en juglares, en clowns, en prestigitadores del tiempo. Bueno, esta compañía, Teatro Che y Moche, que no es la primera vez, por supuesto, que está en Delicatese ni que está en Almería, es una reputada compañía que nació allá por 1997 y que ha cosechado numerosos premios. El premio Max, el premio Feten, el premio Sala Rusafa, el premio Santa Isabel. Yo tengo la suerte, ahora mismo, de poder charlar y saludar al actor y director de esta función, Joaquín Murillo. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, contento de saludarte. Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, gracias por venir de nuevo a Almería, que nos hace mucha ilusión. Gracias a vosotros. A nosotros también nos hace mucha ilusión. No es que te quiera robar todas las respuestas, pero es que es la realidad. Es decir, con nuestros compañeros Axioma. En fin, es un auténtico lujo y una auténtica gozada estar en el Teatro Pueblo que estamos deseándolo. Bueno, esta función, Un día feliz, ya tuvo su precuela con la que vinisteis también a este ciclo, a este mismo ciclo de Delicatese, en el funeral, ¿verdad? Y es una propuesta más para pasar un buen rato en el teatro. Sí, pero como, bueno, hablamos y siempre me gusta defender que el teatro es entretenimiento, pero es también pensar un poco en darle vueltas a temas. Somos una compañía que trata de contar cosas que le mueven el corazón. Es verdad, ponemos por delante. Nosotros creemos que el humor es uno de los lenguajes y de las fortalezas para poder hablar de muchos temas. La gente también lo acepta de mejor modo y de mejor grado que le cuentes cosas importantes que están tamizadas con ese filtro del humor. Muy buena música, mucha diversión, mucho ritmo tirante, mucho de todo. Hablar de una manera muy interesante y divertida sobre la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, el presente, muchos fantasmas, muchos recuerdos. Creo que son cosas que por descubrir, o sea, yo creo que hay una de las cosas que más nos dice la gente cuando vamos por ahí. Es muy original, muy sorprendente y siempre es interesante hoy en día poder, en un escenario, seguir contando cosas que todavía no se han contado mucho. Y eso le da un plus a la expectativa. Es cierto eso que tú dices, que la gente va a divertirse pero que os gusta, que al final se vayan con un pensamiento, que se vayan con una cantinera en la cabeza pensando y, ¿por qué no?, creando un debate después entre el grupo de amigos que ha ido a ver la función o entre los familiares que después se juntan en casa a estrenar después de ver la obra de teatro. Hemos visto alguna escena que da para eso, que da para pensar y para recapacitar y decir, ¿de dónde venimos? Fíjate aquello que pasó, que todavía está de actualidad, es decir, ¿cómo podemos ir hilando temas? Pasa el tiempo, pasan 80, 90, 100 años y parece que no han pasado. Volvemos a comentar los mismos errores y yo creo que en algunos casos, ahora que están tan latentes por desgracia conflictos en el mundo, el ponerlos ante la cara de la gente, insisto, a través del humor, de la comedia, de la sátira, del sarcasmo, pero, bueno, cosas que creemos que tenemos muy claras o que sabemos cosas sobre ellas y a veces es interesante redescubrirlas en un escenario, ¿no? Y pensar a alguien, como tú dices, ¿no? Oye, esto no lo tenía tan claro. Mira que si es así. De todas maneras, bueno, yo siempre dejo la puerta abierta. A nosotros no nos gusta forzar a ningún pensamiento. Como tú bien decías, creo que se tiene que generar el debate. El teatro incita, el teatro abre puertas para que la gente entre, penetre en lugares donde tiene que ser el propio público el que termine encontrando lo que él crea conveniente, siendo como es y viniendo de donde viene, lógicamente. Desde luego que sí. Bueno, lleváis casi 30 años, casi tres décadas en las carreteras, de un lado para otro, además presentes en festivales prestigiosísimos en el mundo entero. Toda una vida dedicada a esto, ¿no? Sí, toda una vida. Yo, personalmente, voy camino de... Ya he pasado los 40 años de profesión. Bueno, yo viendo como aquí en la tele se me ve y se ve que sí, que efectivamente. Ya llevo 40 años de profesión. Pero bueno, ha sido un pispas, ¿eh? Como se suele decir coloquialmente. Se ha pasado todo con una velocidad tremenda. No me quedarán otros tantos por delante, ni mucho menos. Pero los que me queden, con la misma energía y con la misma inyección. Por supuesto. De hecho, bueno, contar que este espectáculo... Bueno, el funeral, que fue uno de los espectáculos que más tiempo estuvo en la Gran Vía de Madrid, que de ahí fue a la gira por La Habana, por Inglaterra... Pues bueno, volvemos a la Gran Vía nosotros ahora con este espectáculo. Bien. Es decir, yo creo que es interesante ponerlo en valor, porque yo siempre digo que, bien, la Gran Vía está muy bien, pero que los espectáculos de la Gran Vía de Madrid también se vean en provincias, que donde yo vengo, que soy de una ciudad de provincia, como es Paragoza. Por eso a mí me encanta poder decir que ahora estaremos en Almería, estaremos en provincias, y que tengan claro que se va a ver el teatro de la Champions League, el teatro de primera edición, el teatro más importante de la nacional e internacional. Estamos deseosos de compartirlo con vosotros, de verdad. Nosotros deseando ya que llegue el jueves para veros en las tablas del Apolo a las ocho y media de la tarde, y sobre todo para que también disfrutéis de la ciudad. Digo yo que dará tiempo, Gloria, Carlos, dejarán un ratito para que os tapéis unas tapitas, no sé, Almería, La Nui... Sí, pero a que siempre vamos de gira, o sea, venimos de otra gira anterior y salimos corriendo. Pero bueno, Almería es una ciudad que conocemos, es decir, que tampoco se nos hace desconocida, y no solo Almería, sino la provincia, que yo siempre la pongo en valor como una de las más hermosas y bellas de toda España. Yo siempre que puedo me escapo y disfruto de ese cago de gata que me vuelve absolutamente loco. Muy bien, estamos en sintonía. Joaquín, muchísimas gracias. Buen viaje a Almería y a disfrutar mucho. Gracias, os esperamos en los teatros. Ahí estaremos. Un abrazo. El jueves a las ocho y media en el Teatro Apolo, la compañía de Teatro Che y Moche estará representando esta función. Un día feliz.